DJ Luis Fuentes Hola, muy buenas vamos a hacer una pequeña práctica en automóvil vamos a hacer una práctica nada más, porque esta es práctica las carreras ni nada así un par de vueltas un par de vueltas mamas un par de vueltas mamas concentrado por eso no comenta mucho un par de vueltas mamas por cierto un par de vueltas mamas un par de vueltas mamas un par de vueltas un par de vueltas mamas 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 번째 un par de vueltas mamas Se me salió el carro, pero bueno, lo logré recuperar Bueno, así es que no estoy corriendo, estoy haciendo práctica nada más No, 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 no No, 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 no La primera opción es la práctica. La primera opción es la práctica. En la otra vuelta entramos para pasar a una siguiente clasificación. La primera opción es la práctica. Bien, bien, finalizamos la sesión. Y quedé de primero. Bien, siguiente sesión. Aquí viene la clasificación. Bien, vamos a la clasificación. Bien. Bien, seguimos con la clasificación. 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 Ok, estoy disforzando mucho el carro porque no sé, porque aquí comienza el fronteo. Se cae ahí, concentrado. Ok, siempre el RPM alto, alto, porque el carro no se desmaye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Concentrado. Gracias. 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 Concentrado. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Adiós.